Muy buenos días de Custodias presentado por ProBanco Grupo ProAmérica. Hoy es martes 30 de abril en economía y finanzas. En 2018 se alcanzó el récord de envío de remesas desde Ecuador, un total de 453 millones de dólares, 27% más que en 2017, fueron remitidos según el Banco Central. Los principales destinos fueron Colombia, Perú, China, Chile y Argentina. De acuerdo a analistas económicos, el crecimiento de las remesas, considerado como el monto más alto de la última década, obedece a la fuerte corriente migratoria. En negocios, Toyota, Denso y SoftBank invierten mil millones de dólares en los servicios de taxi automatizado de Uber. El mayor fabricante de vehículos de Japón y el productor de autopartes destinarán 667 millones, mientras el fondo de inversiones asignará 333 millones a esta nueva unidad tecnológica. El propósito, desarrollar y comercializar una nueva alternativa de movilidad. En sostenibilidad, ya no solo con gasolina, electricidad o gas se mueven los autos. Existe una alternativa más amigable con el medio ambiente. Se trata de una iniciativa de la empresa española SEAT, que convierte basura como desechos que salen del hogar en biocombustible para automóviles. El proceso consiste en reciclar residuos orgánicos y producir biometano suficiente para mover 10.000 vehículos y reducir emisiones de CO2 hasta en un 80%. Y en nuestro ranking, Chile y Costa Rica son los mejores países de América Latina para hacer negocios en 2019, según un ranking publicado por Forbes. Sobre un total de 161 países, estos dos ocupan los primeros puestos por delante de grandes economías como México y Brasil. El crecimiento del PIB y la balanza comercial fueron algunos de los indicadores que se usaron en el estudio. En Lifestyle, una nueva ciudad dentro de Guayaquil se construirá en el terreno del aeropuerto José Joaquín de Olmedo. El diseño para las 240 hectáreas que contempla este ambicioso proyecto urbanístico se basa en un concepto sostenible. Se planea dividir el predio en tres distritos, uno marino, uno central y un jardín, que estarán conectados por una gran vía de agua. A esta mini urbe se integrará un centro de convenciones, un mall, el Museo de Darwin, además de 300 edificaciones. Las acciones de Estados Unidos subieron por encima de su máximo histórico. El Dow Jones subió 0,12% y el Standard & Poor's 500 creció 0,26%, mientras el Nasdaq ascendió 0,22% por la expectativa de ganancias de gigantes como Alphabet y Apple. En los commodities, el petróleo WTI se recuperó a $63,6 dólares por barril, por la incertidumbre que existe en la oferta global. En el ámbito local, el riesgo país subió a 565 puntos, después de alcanzar su valor más bajo desde marzo de 2018, al marcar 512 puntos. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Proamérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today. El poder de la información.